Muy bien, en la última clase estuvimos pues hablando un poco sobre el potencial eléctrico potencial eléctrico el potencial eléctrico para diferentes configuraciones de carga vimos el potencial eléctrico para una carga puntual un conjunto de cargas y también pues pudimos encontrar el potencial a partir de un campo eléctrico que normalmente pues esta expresión nos va a servir para un campo eléctrico uniforme esta es una ecuación que usualmente vamos a emplear como una simplificación si e es uniforme entonces lo que vamos a tener en esta ecuación es el voltaje de ab la diferencia potencial elé sub cero que sería el campo uniforme sale del integral porque no es no es dependiente de las coordenadas espaciales y me quedaría pues nada más esta integral esta integral pues sería realmente el producto punto aquí podemos dejarlo sin un vector entonces básicamente quedaría esta ecuación déjeme bajar un poco esto para hacer espacio entonces la ecuación en forma simple quedaría como que la diferencia de potencial es igual al campo por la integral desde ab del diferencial de l eso pues es la es la longitud que se desplaza la que se desplaza la partícula en la misma dirección que va al campo eléctrico entonces sería un diferencial de x normalmente un diferencial de x otras veces esta expresión que si ustedes se fijan aquí me queda el voltaje de A a B el voltaje de A menos el voltaje de B entonces en otras ocasiones esa ecuación voy a mover esto porque no tengo suficiente espacio ok entonces muchas veces como para expresarlo al contrario sería el voltaje en B menos el voltaje en A entonces eso sería la diferencia de potencial y eso implicaría que tenemos que multiplicar por un signo menos la ecuación entonces me quedaría el campo por el desplazamiento esta ecuación es una ecuación bastante común sobre todo cuando tenemos un campo eléctrico uniforme recordemos que un campo eléctrico uniforme se puede obtener a partir de una región de placas paralelas así como vimos los problemas la semana anterior del movimiento de partículas cargadas a ver como en este como este problema el 2133 en ese caso lo que tenemos es una partícula que se está moviendo a través de un campo eléctrico uniforme entonces en esos casos la diferencia de potencial que en este caso sería la diferencia de potencial del punto inicial de la partícula hasta el punto final pues sería el negativo del campo por la distancia que recorre ojo con esa distancia es la distancia en la dirección del campo muy bien entonces teníamos pendiente además de esta definición pues hablamos un poco sobre las pues la superficie de equipotenciales esto lo vimos con la figura del libro de texto y pues bueno vimos que las superficies equipotenciales nos sirven para para varias cosas pero en general una superficie equipotencial pues es un un mapeo del del potencial alrededor de una distribución de carga mapeo del potencial recordar aquí que las líneas de campo son perpendiculares a las superficies equipotenciales son algunas de las cosas que vimos ahí al igual que en el campo eléctrico la separación entre superficies equipotenciales me da una noción de qué tan intenso o no es el potencial en ese punto bueno vimos un problema que me permitió encontrar el trabajo básicamente era una una forma de una forma de poder entender mejor la la integral de línea la integral de línea es un concepto seguramente no muy familiar para el sobre todo pues porque en este caso nosotros estamos haciendo una integral de una función que es vectorial no una función escalar como estamos acostumbrados y el campo eléctrico pues es una función vectorial entonces hay que recordar todo este proceso en el cual se tiene que hacer el producto punto identificar bien dónde va el vector de posición dónde va el diferencial de trayectoria y en qué dirección va el campo para ver si se hace o no un trabajo bueno la idea de hoy es hacer un enfoque diferente de el potencial en este caso lo que vamos a ver es cómo encontrar la diferencia de potencial entre dos puntos cuando tenemos una configuración de carga entonces vamos a hacer el primero un problema del Resnik el 3031 este tema ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 30 del libro de Resnik aquí estamos en el capítulo de campo un poco un poco más atrás aquí está vamos a hacer el problema 31 aquí está capturar el enunciado un poco más un poco más de Ok, me dice que para la figura 31 encuentre una expresión para el potencial de A menos el potencial de B. Entonces noto que hay dos cargas, dos cargas puntuales, una carga positiva, una carga negativa, y pues entre las dos cargas están esos puntos A y B. Entonces en este caso lo que debo de hacer es usar la ecuación que me permite encontrar el potencial en un punto P debido a una configuración de cargas. Esta es la constante eléctrica para la carga desde I hasta N de Q sub I R I. En este caso hay dos cargas. A esta carga le vamos a llamar la carga 1, a esta la carga 2. Esto define radios, por ejemplo define este radio que es R1A, define este otro radio que sería R2B. Hay otro radio por acá, o distancia, al punto B, que sería R1B. Y adicionalmente pues voy a tener el otro R, que sería la distancia que hay entre el punto A. y la carga 2. Este sería R2B. Voy a recortar la imagen para que no me estorbe este. Ahí están. Esas son los R y pues ahí están las cargas, carga 1, carga 2. Ahora solo se trata de que yo identifique cuál es el punto P. Entonces el primero será el potencial en el punto A. Según la ecuación me dice que tengo como factor común K sub B. Y luego pues hago la sumatoria de las cargas. La carga 1 sería Q1 R1A más Q2 R2A. Siguiendo la ecuación. Pero ya en la figura nosotros tenemos identificado qué es cada cosa. Q1 pues es más Q. Y R1A es A según la figura. Luego Q2, entonces más Q2 es igual a menos Q. Y R2. A ver, no tengo, no tengo R2A. Aquí no quiero que. Entonces R2A. R2A pues sería la suma de A, que es la distancia entre la carga 2 y el punto B. Y D, que es la distancia entre el punto B y el punto A. Sería D más A. D más A. Aquí puedo sacar de factor común. No, no voy a sacar factor común. Luego voy a identificar si hay algún patrón o algo. Ahora voy a sacar el de B. Misma ecuación. Q1 entre R1, pero con respecto al punto B. Q2, R2 con respecto al punto B. Q1 pues es positivo Q. Y R1B es la suma de A más D. Más, ahora viene la carga 2. Y R2B. R2B puedo ver en la figura que es A. Y ahora pues hago la resta que me piden, que es el potencial en A menos el potencial en B. Muy bien, entonces voy a tener de factor común K sub B. Luego aquí sería Q sobre A menos Q D más A más Q D más A o A más D, como quieran. menos Q sobre A. Bueno, aquí me doy cuenta que se cancela el segundo y el tercer término. Tengo un problema aquí con los signos porque es el de A menos el de B. Pero si es el menos el de B, entonces los de B hay que multiplicarlos por un signo menos. Aquí sería menos y aquí más. Entonces no se cancela ninguno, ¿verdad? Solamente se suman. Entonces me quedaría K sub B dos veces Q sobre A menos dos veces Q D más. Saco factor común y me va a quedar K sub B dos Q y y bueno, si hago la operación aquí de de la resta de las fracciones aquí me quedaría uno sobre A más uno sobre D más A. Eso es más no. Uno sobre A menos entonces me quedaría D más A menos A A D más A. Entonces se cancelan y solo D sobre A D más A. Entonces aquí me quedaría una D y aquí A D más A. Y bueno, ahí tengo la respuesta del inciso A. Solamente eso. No sé si hay alguna consulta con esto. Quedó claro. ¿Sí? Como que está claro. Ahora con el inciso B me dice que se reduce se reduce su resultado a la respuesta esperada cuando D es igual a cero. Le voy a tomar el inciso B. Si D es igual a cero entonces quiere decir que el punto A y el punto B se superponen. Se convierten en uno solo. Entonces por lo tanto en el inciso B la figura resultante que tendría es esta. Aquí tengo más Q aquí tengo otra carga sería menos Q y en medio tendría el punto A y el punto B que coincide. Teniendo aquí una distancia A y aquí una distancia entonces bueno si eso es así lo que va a pasar en la ecuación en la ecuación tengo hay dos maneras ¿verdad? Tengo que compararlo tengo que comparar si el resultado que yo tengo de la ecuación anterior se reduce a lo que espero. Entonces vamos a tener lo que tenemos que es voltaje de A menos B igual a dos K sub Q D A D más A entonces aquí D se vuelve cero entonces si D es cero toda la expresión se vuelve cero eso es lo que nos da la expresión pero me preguntan si eso es igual a lo esperado y lo esperado es aplicar la definición o sea hacer lo mismo del inciso A entonces eso implicaría que yo calcule el voltaje de A pero el voltaje de A va a ser exactamente igual que el voltaje de B bueno no exactamente igual sería lo voy a hacer todo voltaje de A sería K sub B Q sobre A menos Q sobre A y el voltaje de B sería lo mismo Q la carga Q está a una distancia A también del mismo punto y bueno obviamente que si lo resto este cero eso quiere decir que coincide con lo esperado coincide con lo esperado obviamente que el como A y B se convierten en el mismo punto si yo hago la diferencia de potencial entre A y B va a ser cero porque es el mismo punto bueno ahora en el inciso C bueno no hay un inciso C realmente es el mismo B y ahora me hace la misma pregunta cuando A es igual a cero si A es igual a cero entonces vamos a ver lo que tenemos de nuevo voltaje de A menos voltaje de B dos veces K sub B Q de A D más A si A es igual a cero entonces entonces lo que pasa aquí es que esto tiende al infinito el voltaje se hace infinito bueno entonces eso es lo que tenemos ahora qué es lo esperado para comparar bueno qué sucede aquí no dice la figura si A es igual a cero entonces quiere decir volvamos a la figura aquí si A es igual a cero entonces quiere decir que la carga 1 se va a ubicar exactamente en el punto A y que la carga 2 se va a ubicar exactamente en el punto B entonces la figura aquí tendría más Q y aquí tendría menos Q y la distancia entre ambas cargas pues sería D y los puntos A y B serían exactamente donde están las cargas entonces otra vez si calculo el voltaje de A entonces va a ser K sub B más Q entre la distancia ¿y cuál es la distancia? pues la distancia es R R1 A y aquí R1 B y esto pues es cero y esto es cero ¿no? entonces bueno aquí formalmente lo que tendríamos es un más infinito menos infinito eso eso no es un infinito eso es una forma indeterminada es una forma indeterminada pero pero a la hora de hacer la resta cuando yo calculo el voltaje de B el voltaje de B va a ser el mismo el voltaje de B va a ser no a ver a ver aquí aquí estoy cometiendo un error disculpen aquí estoy cometiendo un error este no es cero este no es cero este no es cero porque el voltaje no el radio entre la carga 1 y B que aquí no es B no aquí me equivoqué aquí es 2 2 2 2A entonces sería la carga 2 y A eso es D eso no es cero eso es D entonces formalmente lo que yo tendría aquí sería más infinito menos la carga sobre D pero ese número es un número muy pequeño es como que a un infinito le esté restando un número muy pequeño como que al mar le está quitando una gota eso sigue siendo el mar entonces por lo tanto esto es infinito y el voltaje de B me va a quedar lo contrario me va a quedar Q y aquí me va a quedar D y aquí me va a quedar y aquí cero entonces por lo tanto esto tiende a menos infinito entonces sería cuando todo esto va multiplicado por K sub B aquí sería K sub B Q sobre D menos infinito es decir que esto tiende a menos infinito entonces al hacer la resta voltaje de A menos el voltaje de B sería infinito menos menos infinito entonces este es infinito y pues ahí tengo entonces el resultado ahí tengo el resultado ok no sé si hay alguna pregunta hasta aquí Malik de momento no ok bueno y el último me dice qué pasa si la carga es igual a cero si la carga es igual a cero pues es es más sencillo porque si Q es igual a cero entonces en la expresión que tenemos que es 2Q de K sub B U de A D más A entonces si Q es igual a cero esto es cero y bueno si 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 Q es igual a cero voy a tener A aquí voy a tener B y aquí la carga es cero y aquí la carga es cero entonces evidentemente el voltaje de A va a ser cero el voltaje en B es cero y por tanto voltaje de A menos B es cero y eso eso es si la carga es cero pues el potencial es igual a cero muy bien entonces esa es una de las aplicaciones de este tipo de problemas ahora vamos a hacer la otra aplicación esta es la aplicación en la cual nosotros queremos calcular la diferencia de potencial entre dos puntos si tenemos una configuración de carga el segundo tipo de problema es uno en el cual nosotros tenemos partículas en movimiento muy parecido al que hicimos el otro día en clase como es el 23.5 solamente que ahora en lugar de verlo desde la perspectiva del de la energía potencial lo vamos a ver en términos de diferencias de potencial entonces ese es el problema vamos a ver el problema 23.23 del RESNIC no este no es del RESNIC este es de físico universitario 23.23 aquí justamente captura un saludo Ok, entonces me dice que un electrón se acelera de 3 por 10 a las 6 metros por segundo a 8 por 10 a las 6 metros por segundo, me está dando la velocidad inicial y la velocidad final. Me dice a través de qué diferencia de potencial debe pasar el electrón para que esto suceda. Obviamente que el electrón no va a sufrir esa aceleración así por así. Este viene viajando, digamos que entra en una región, vamos a hacer una especie de región aquí. En esta región, algo pasa, algo pasa para que el electrón, cuando entra aquí, que trae una velocidad inicial, termine saliendo con una velocidad final. Eso quiere decir que entre esos puntos, aquí digamos que es A y este B, pues hay una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial que sería el potencial de A menos el potencial de B. Esa diferencia de potencial provocó una aceleración en el electrón y pues estoy interesado en conocer esa diferencia de potencial. Pues para que eso ocurra, para que un electrón se acelere, hay que acordarse de la definición del campo eléctrico. Bueno, esto lo voy a hacer como una pregunta puntual. ¿En qué dirección se mueven los electrones? ¿Se mueven en la dirección de las líneas del campo o se mueven contra las líneas del campo? ¿Qué dice Evelyn? ¿Qué dice Evelyn? ¿Qué dice Evelyn? Yo digo que dependiendo del caso, para mí que sí, tal vez se moverían a favor de las líneas del campo. Ok, vamos a ver esto. Imagina que aquí tiene un campo eléctrico. Viene en esta dirección. Y yo coloco un electrón aquí. De nuevo la pregunta. ¿Para dónde se va a mover ese electrón? ¿A favor de las líneas del campo o en contra de las líneas del campo? A favor. ¿Qué dicen los demás? Sería en contra. ¿En contra? ¿Por qué? En contra. En contra, ¿no? Imagina que esto es una región de placas paralelas. Significa que aquí hay una placa positiva. Porque las líneas del campo salen de las placas positivas. Y aquí hay una placa negativa. Porque las líneas del campo llegan a las placas negativas. Entonces, los electrones, de forma natural, ¿verdad? Sin que se le dé un impulso o algo. Entonces, se tienen que mover en contra de las líneas del campo. Voy a borrar esto aquí. Y eso quiere decir, por ende, que tiene que haber un campo eléctrico que venga en esta dirección. En contra. En contra de. Entonces, por lo tanto, ese campo eléctrico sabemos que se puede escribir como... Bueno, hay una fuerza, ¿no? que es el producto de la carga por el campo. Y esa fuerza es la fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Por lo tanto, quiere decir que del punto A al punto B la partícula pasa por una región donde solo está actuando una fuerza conservativa. Quiere decir que puede aplicar el principio de conservación de energía. Entonces, por lo tanto, ojo que este es el inciso A. Por lo tanto, entonces, en el punto A voy a tener energía cinética y en el punto B voy a tener energía potencial eléctrica. En el punto B voy a tener también energía cinética y en B también energía potencial eléctrica. Esa energía potencial eléctrica se debe a la interacción de la partícula o del electrón que se está moviendo y la fuente de ese campo eléctrico. No conozco la fuente, entonces es muy difícil para mí entonces trabajar con estas cantidades. No puedo usar aquella expresión de que esto es igual a Q1, Q2 sobre R, ¿no? ¿Por qué? Porque desconozco R, desconozco la carga, ¿no? Entonces esto está descartado. No lo puedo hacer de esa manera. Pero bueno, según la definición de el potencial este es igual al producto de la carga por el potencial. O sea, la energía potencial eléctrica es el producto de la carga por el potencial. Entonces puedo sustituir las expresiones de energía por esto. Bueno, eso ya es ya es diferente porque ya introduce directamente en las ecuaciones los voltajes. Ya puedo hacer esa diferencia de potencial que estamos viendo ahí. Entonces sustituimos, aquí tengo un medio de la masa del de la masa del electrón por la velocidad en A al cuadrado más la carga voltaje de A y voltaje en B. Bueno, entonces mis incógnitas están juntas aquí, están en estos términos. Por lo tanto, lo que puedo hacer es pasar de 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 un punto a otro. Entonces paso el voltaje de B en el lado izquierdo y voy a tener de factor común la carga. factor común la carga y del lado izquierdo o del lado derecho más bien me quedan las energías cinéticas. La energía cinética un medio de la masa es un factor común por la diferencia la diferencia de las velocidades al cuadrado. Entonces ahora únicamente lo que debo de hacer es pues sustituir los valores que ya los conozco y encontrar esa diferencia de potencia. Un medio de la masa de un electrón. A ver Holbin, ¿cuál es la masa de un electrón? eso lo deberían de tener a mano ya deberían de tener una hojita de resumen donde estén todas las la hoja de fórmulas constantes valores dígame Holbin. Es de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Así es, gracias. Muy bien, y ahora la velocidad la velocidad inicial la velocidad en A es 3 por 10 a la 6 metros por segundo menos 8 por 10 a la 6 y todo esto pues dividido entre la carga del electrón. Valeria, ¿cuál es la carga de un electrón? Valeria. ¿Dónde está Valeria? No está Valeria. Alfonso, Alonso, perdón. ¿Dónde está la carga del electrón? Alonso. Tampoco está Alonso. Se la digo Bueno, ¿alguien que que quiera participar? 1.602 por 10 a la menos 19 ¿Seguro? Negativo Correcto. Sí, negativo. Negativo. Muy bien, entonces ahí tengo los valores a ver si me ayudan con este cálculo ¿Cuánto da? Me dio 1.42 por 10 a la menos 5 Seguro Ahora ya no A mí me da 156.4 Confirmo, Lee Revise ahí ese cálculo Ok, entonces esto nos confirma algo que ya habíamos hablado hace la última clase creo en las primeras de este capítulo El voltaje de A a B o el voltaje la diferencia de voltaje entre A y B pues es positiva eso quiere decir que el voltaje aumenta ¿No? Si el voltaje aumenta entonces por lo tanto el electrón se acelera el electrón gana energía energía cinética O sea si voy de una región de un potencial menor a un potencial mayor un electrón se acelera ¿Qué pasaría si fuera un protón? Lo contrario La diferencia de potencial sería negativa y habría una desaceleración Muy bien Ahora en el inciso B me pregunta ¿A través de qué diferencia de potencial debe pasar el electrón? Si ha de disminuir su velocidad de 8 hasta detenerse Es decir entonces ¿Cuál es la diferencia de potencial que debería tener entre estos dos puntos para que la velocidad final sea cero Si la velocidad final es cero entonces aplicando el principio de conservación de energía voy a tener pues voy a usar la misma expresión igual a QV más V entonces esta será cero esta será cero y pues me va a quedar únicamente un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en A más la carga por el voltaje en A igual a la carga por el voltaje en B entonces hago lo mismo de la ecuación anterior queda mucho más simple aquí el voltaje de B menos el voltaje de A va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en A entre la carga entonces pues me va a quedar un medio de la masa 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos por la velocidad en A que es 8 por 10 a la 6 metros por segundo y la carga pues que es menos 1.602 por 10 a la menos 10 y no ¿cuánto da eso? negativo 182 volts negativo 182 ok entonces bueno eso confirma lo que vimos en el inciso anterior dijimos que para que un electrón se acelerara un electrón ganara energía cinética la diferencia de potencial tenía que ser positiva ir de un potencial menor a un potencial mayor aquí yo busco lo contrario yo busco desacelerar el electrón entonces para desacelerarlo necesito ir en una diferencia de potencial negativa o sea de una diferencia de potencial mayor a una menor eso me da la ecuación ok bueno ahí está aquí hay vamos a ver puedo aprovechar aquí para aplicar otra vez la ecuación de de vamos a ver esta ecuación que teníamos que el voltaje de B con esto empecé la clase menos en menos la integral de línea de A a B del campo diferencial de L entonces yo les dije si el campo es uniforme entonces nosotros podríamos encontrar el campo eléctrico aquí entonces podríamos decir si E es uniforme entonces pues pasaría lo que lo que les mencioné el voltaje de B menos el voltaje de A sería menos el campo por la distancia que recorre entonces yo podría encontrar a partir de esta ecuación el campo si conociera si conociera la distancia que recorre la parte en este caso no lo conozco no me dicen cuánto recorre pero si yo tuviera esa distancia entonces podría encontrar cuál es el campo eléctrico obviamente si el campo eléctrico es uniforme solamente para ponerlos un poco ahí en contexto a ver no sé si hay alguna pregunta con este ejercicio quedó ¿quedó claro? sí quedó claro este ejercicio ok bueno antes de cerrar la clase solamente quiero aclarar cuál es el contenido que se va a evaluar específicamente de este capítulo el capítulo 21 en el examen se va a evaluar de forma completa todas las secciones van a ser evaluadas y pues la muestra de eso fue el control de lectura y la primera tarea entonces ahora del capítulo 23 del capítulo 23 que por cierto creo que todavía no he subido las actividades no me acordaba ahorita me acuerdo de eso voy a hacerlo hoy en la noche este capítulo vamos a ver tiene cinco secciones me parece bueno lo voy a poner en pantalla y me voy a ir directamente a la página 27 aquí está el contenido ¿no? entonces les decía el capítulo 21 en el examen se evaluará completamente sí sí completamente el 22 no lo vemos el 22 no lo no lo estudiamos el 23 se va a evaluar en la sección 1 vimos energía potencial eléctrica la sección 2 potencial eléctrico sección 3 también cálculo de potencial eléctrico son estos problemas que estamos viendo y cuatro superficies equipotenciales la sección 23 5 gradiente de potencial no se va a evaluar no se va a evaluar pues ojo con eso y de la parte de cálculo de potencial eléctrico no se va a evaluar los problemas que tienen que ver con distribuciones de carga continua que son como los que vimos en el capítulo 21 donde nos tocó integrar también es posible mediante una técnica similar a esa encontrar encontrar el potencial en un punto debido a una distribución de carga una línea un semicírculo recordarán muy bien esos problemas del capítulo 21 eso no se va a evaluar porque si ustedes revisan el libro van a ver que hay algunos ejemplos donde se hace ese cálculo mediante integración se calcula el campo en un punto es mucho más fácil que que campo porque aquí pues se trata de una cantidad escalar ya no hay que calcular o ya no hay que integrar en x y en y sino que aquí es una sola integral porque no tiene una dirección es un escalar entonces nada más aclarando eso solo se va a hablar de la sección de la 1 a la 4 y en la sección 3 en el cálculo de potencial eléctrico se omite los problemas de distribuciones continuas de carga bueno entonces ahí lo vamos a dejar hoy ya mañana vamos a empezar con el capítulo el capítulo 25 que es el último capítulo este capítulo lo vamos a ver completo creo que va a ser necesario que tengamos un día una clase un poco más larga bueno o tal vez no una sola clase probablemente me tome creo que jueves y viernes tomarme una media hora más o sea que sería la clase de 7 a 8 y media para que para que podamos con mayor profundidad y también pues retomar algún tiempo que dejamos ahí la semana pasada este capítulo es un poco más sencillo los problemas son cortos y las cantidades pues son bastante fáciles de entender porque son cantidades con las que estamos bastante familiarizados con los circuitos eléctricos residenciales y también circuitos eléctricos de placas para aparatos eléctricos electrónicos si algunos pues ya tienen un poco de nociones de estos conceptos bueno entonces aquí lo dejo mañana les voy a empezar a mandar al whatsapp los los exámenes voy a empezar a mandarles en un archivo en pdf los exámenes escaneados ya con la revisión para que ustedes puedan puedan verlos y decirme si tienen alguna observación algún reclamo ahí mismo por el chat ustedes me escriban si necesitan que yo les aclare un poco más sobre algún ejercicio ahí mismo entonces estén pendientes mañana de su de su telegram bueno alguna pregunta antes de cerrar clic bien hay una tarea más verdad hay una tarea más eso es lo que mencionaba que no había no había no había no había subido las actividades entonces estoy pendiente hoy en la noche de subirlas esa esa tarea va a quedar para el día del examen es una tarea bastante corta solo tiene creo que ocho problemas y no tiene problemas avanzados solamente son problemas de objetivos y con eso les estoy dando también una indirecta de que no hay problemas avanzados del capítulo 23 ni al 25 todos son de objetivos mismos entonces yo la voy a subir hoy es una tarea corta como les digo solo son ocho problemas ok gracias bueno entonces aquí lo dejamos nos encontramos mañana a las 7 de la noche que tengan buenas noches y cuídense mucho muchas gracias gracias